¡Suscríbete! Pero como no se saben los temas de Sock, hemos decidido hacer un grupo de versiones de… Vamos a tocar una de Antibalas, otra de Chayak, otra… Vamos a tocar de Radiocrimen, vamos a tocar de Radical… Tomamos cinco o seis de Batek también. Una tocada. Y una de Sock, con suerte. Bueno, eso, que estamos encantados de participar en el Medan Arcadas, que estamos encantados de acudir a la llamada de Jorge, de poder celebrar el cumpleaños de Yosu en el cumpleaños de Jorge. Ahí está. Y como venimos acompañados de otros cincuenta cabrones del norte… ¿En dónde está, joder? No sé, ¿tú estáis tú? Aquí hay veinte, y los otros treinta estarán por Adicción del Mal. Así que nada, encantados y esperemos que disfrutéis también. Y sobre todo, que nos calentemos. Bonito. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues parece que alguna se sabe Ahora me toca empezar a mí A ver si os pillo ¡Puta no es ruido! ¡Puta no es ruido! ¡Puta no es ruido! ¡Puta no es ruido! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ey, ey, holocausto 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 ¡Ay, ay, hola, 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 hola! Bueno, va una canción que habla de las niñas que son explotadas sexualmente en la India pero que seguramente tengamos casos así cerca de nuestras casas así que para todas aquellas mujeres que son explotadas y que todavía tienen que aguantar actitudes no solo de trata de blancas sino de esos llamados micromachismos. ¡De Badassi! ¡De Badassi! ¡Ay, ay, 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 Juan es tu padre, en tu celo rechaz En tu vida de Dios, en tu vida de Dios En tu vida de Dios, en tu vida de Dios Con azul y no besa, en el rumbo de los reyes Luzando la ruta, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida ¡Una Tebala, sí! Luzando la ruta, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y ahora sí, tocamos un temita más y ya está. Tocamos un temita más y luego otro y ya está. Otro. Los dejamos con los Echay Heroac. Echay Heroac, no sé si lo sabéis los de Ávila, pero lo de Heroac significa que están muy locos y de verdad que es así. Yo no sé por qué, pero me siento en casa. ¿Por qué será? ¿Dónde estáis? ¿Están todos en el baño? No, ya ni siquiera en el baño. ¿Qué pasa? Pues yo también soy de Bilbao ya. Va a haber una lluvia negra. ¡No reonórate! ¡No reonórate, cabrón! ¡No reonórate, cabrón! ¡No reonórate, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!